¡Hola, amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy os dejo la presentación del nuevo Top Spin. No es el 5, es 2K25. ¿Qué os ha parecido? Espero vuestros comentarios y más adelante haré un análisis al completo de este trailer. Así que suscríbete y apoya el vídeo. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!